Soy Pablo Artaza Barrios, soy profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y mi campo de especialización y de investigación preferente, si bien en docencia me dedico más bien a historia de Chile contemporáneo en términos genéricos, mi campo de investigación se restringe un poco hacia lo que es la historia social de Chile y es muy especialmente concentrado en torno a los fenómenos de politización y proletarización. del movimiento social popular en torno al cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX y en ello la exploración y profundización en torno al ciclo salitrero apareció como un campo de subespecialización predilecto. Es dentro de ese escenario que he ido desarrollando últimamente mis registros de investigación y ampliándolo un poco en términos de replantear el estudio del ciclo salitrero y de los fenómenos vinculados a este ciclo predominantemente económico, dándole una mirada desde las relaciones sociales, desde la integración del espacio, desde la configuración de territorio y desde la perfilación de identidades sociales, por supuesto. Que es lo que estamos trabajando especialmente en este último proyecto Fondesit, dentro del cual se marca el artículo específico que vamos a comentar con mayor profundidad. Dentro del registro investigativo que este artículo profundiza, evidentemente hay elementos que se constituyen en ejes vertebradores del principio de investigación que se vuelca en el texto. El paper evidentemente es un producto narrativo de un proceso de investigación y lo que motiva en gran medida la investigación que se vuelca en este escrito es fundamentalmente poder, bueno es un gran desafío historiográfico permanentemente, el poder desafiar verdades que ya están establecidas, elementos que prácticamente operan como axioma y que tendemos a no poner en duda o a no cuestionarnos nuevamente. En ese sentido este artículo busca precisamente profundizar, profundizar, escarbando, en el reexamen de uno de los elementos que se ha perfilado como el estructurador de la configuración, por una parte de la territorialidad y por otra parte de la distribución espacial del poblamiento en torno al ciclo de expansión del salitre que tiene que ver fundamentalmente con la pervivencia de la noción del Campany Town. Como sabrán, como podemos estar al tanto, efectivamente la lógica del Campany Town tiene que ver mucho con este predominio que tiene esta fusión establecida entre un componente industrial que a la vez se constituye en un componente o en un referente residencial. Esta imbricación entre industria, entre industria y campamento, entre industria y ciudad obrera ha tendido a generar una imagen predominante a través de la historiografía que se ha reforzado con otros elementos del imaginario. Se ha reforzado con las novelas, se ha reforzado con, incluso si lo pensamos, con registros visuales en los que se insiste mucho en la dinámica de cómo esta unidad residencial del Campany Town que combina industria y campamento opera con una dimensión de encierro y de enclaustramiento que vuelve aún más aprobiosa la condición del trabajador salitrero. En torno a eso fue que quisimos darle una vuelta de tornillo a la posibilidad de ver la... porque evidentemente esto responde, la lógica del Campany Town responde, como la teoría bien lo señala, como los trabajos que previamente lo han establecido, responde a una pretensión empresarial, a una pretensión empresarial que lo que está buscando precisamente es radicar, es fijar la población y controlarla con vista a poder ejercer un nivel de control social sobre ella mucho más expedito, que garantice la eficiencia laboral, que evite los disturbios, los conflictos y la protesta obrera, y que permita una cierta asepsia dentro de la actividad industrial propiamente tal. Por lo tanto, partimos bajo el supuesto de la sospecha, bajo el supuesto de la sospecha de que esto es más una pretensión que un logro. Y lo que pretendemos precisamente, a través de la argumentación que se explicita en la investigación, volcada en el artículo, es poder argumentar en torno a la capacidad práctica de que esto se imponga o no. Y lo que registramos fundamentalmente fue que tiende, durante el ciclo expansivo del salitre, me refiero a una temporalidad específica, no quiero decir que esto ponga en duda la posibilidad de existencia del Campany Town dentro de la dinámica minera o dentro de la dinámica industrial en la historia de Chile, porque tiene una vigencia sumamente amplia y establecida. Pero para el caso salitreo del ciclo de expansión, el ciclo de expansión entendido temporalmente en su ciclo clásico, ya sea desde 1880 a 1930, la verdad es que no vemos una pervivencia fundamental del Campany Town. ¿En qué sentido? En que tiende a primar la dinámica de la circulación, tiende a predominar la dinámica del tránsito y la circulación en torno al espacio salitreo. Por lo tanto, esta idea de las islas fragmentadas, del encierro que impera dentro de la dinámica industrial, en la evidencia empírica no lo estamos notando para esta temporalidad. Fundamentalmente lo profundizamos en... Se ha visto historiográficamente ya establecido para otros registros. El tendido ferroviario es un primer filtro que podríamos establecer sobre esta realidad segmentada que nos habla ya de las imbricaciones espaciales y de los flujos de personas que tienden a ocurrir cotidianamente dentro del espacio salitrero, del gran espacio salitrero, entendido desde Pizagua hasta Taltal. Pero a este filtro ferroviario podemos establecerle muchos otros filtros tal vez más eficientes y los más eficientes tienden a estar, ya se han abordado desde la historiografía o incluso desde la arqueología, con la emergencia de otros múltiples puntos de poblamiento fugaces, eventuales, que tienden a surgir asociados, vinculados o en relación con la industria salitrera, pero en este caso quisimos tendernos a un nuevo filtro. Y el que quisimos profundizar en torno a esta investigación fue fundamentalmente los flujos de los mismos trabajadores sobre aquello, o aquello sobre los cuales precisamente era sobre lo que imperaban las dinámicas del control más estricto. Y en ese sentido, evidentemente, lo que apareció fue un fenómeno muchísimo más complejo para esta temporalidad, muchísimo más complejo donde el escenario tarapaqueño nos surge tremendamente poblado de un tránsito pampino, un tránsito obrero absolutamente cotidiano. Este tránsito no solo se establecía hacia los periplos ya conocidos en torno a la concurrencia de un calendario festivo que atravesaba el tiempo laboral en una sociedad en tránsito a la modernidad mucho más permanentemente interrumpido que en nuestro tiempo. La cantidad de fiestas nacionales, las festividades nacionales que se celebraban en esta época, el ciclo salitrero, correspondían al 18 de septiembre, por supuesto, pero también correspondían a las fiestas patrias bolivianas y a las fiestas patrias peruanas que se seguían celebrando a través de un ciclo de celebraciones en torno a sus propias efemérides nacionales que alteraba el ciclo de trabajo y generaba un desplazamiento dentro de los recintos salitrero sumamente intenso hacia aquellos campamentos o aquellas oficinas que concentraban población laboral de esa nacionalidad o hacia los puertos, donde la festividad se celebraba con mayor fuerza. Lo mismo ocurría con el ritual de festividad religiosa, que efectivamente sí era increíblemente extenso. No solo la más conocida, no solo la gran festividad anual de la Chinita o de la Virgen de la Tirana, sino que había un sinnúmero de festividades religiosas ancladas a distintos puntos repartidos dentro del espacio salitrero desde su extremo norte hasta la zona, incluyendo la zona de Taltal, que configuraba un periplo de circulación de los trabajadores en torno a, o de la sociedad salitrera, porque no era restrictivamente de los trabajadores, sino que de la sociedad salitrera en su conjunto en torno a celebrar adecuadamente a sus deidades, o a sus santos patronales, o a aquellos que correspondían a la zona en la cual estaba establecida, o el lugar de su nacimiento, etc. Pero además, además de estos factores que ya estaban relativamente evidenciados, nos interesaron los desplazamientos cotidianos. Y los desplazamientos cotidianos eran mucho más intensos que lo que podríamos pensar de acuerdo a esta efeméride repartida durante el año entre fiestas nacionales y fiestas religiosas, y era de una intensidad cotidiana asombrante. Fundamentalmente, la primera que nos apareció como destacada es la que podríamos estar estableciendo vinculada al desplazamiento en torno a mejores condiciones laborales. Lo que ya rompe con la efectividad de la posibilidad del enclaustramiento laboral o del encierro propio de la vigencia de la noción del Campany Town. En términos de que permanentemente los trabajadores están oscilando de una oficina a otra en función de búsqueda de mejores condiciones salariales por poca variación que este experimente, o en caso de relativa homogeneidad salarial por condiciones de habitabilidad. Porque las casas eran más acogedoras, o porque tenían un metraje un poquitito más aceptable, porque los precios de acceso a los elementos de primera necesidad en la pulpería tenían una tarifa un poquito más baja, o porque se trasladaban algunos familiares y comenzaba a generar un ambiente social más atractivo. Lo que nos habla, lo que demuestra las fuentes documentales examinadas para la construcción de este artículo es que ese tránsito era de una cotidianidad abismante. Por lo tanto, en vez de pensar un desierto vacío, poblado como un archipiélago de oficina, la verdad es que se nos vertebra como un serpentear relativamente constante de gente que está fluyendo. De gente que está fluyendo de oficina en oficina en búsqueda de mejores condiciones, y de gente que está fluyendo desde las oficinas o desde los respectivos campamentos de trabajo hacia los pueblos de Salitre, ya sea lo ya explorado habitualmente en torno a la satisfacción de necesidades de distinto tipo, el recurrir al acceso de prestaciones sexuales a través de la prostitución establecida en torno a los campamentos, o sea, en torno a los pueblos salitreros, a las casas de lata, las famosas casas de lata, pero fundamentalmente también una provisión permanente intensamente cotidiana de provisión de servicios básicos. Que la historiografía y el saber establecido tienden a plantear que el predominio de la pulpería era prácticamente hegemónico dentro del espacio del campamento y lo que la documentación está registrando en realidad es que a pesar de la vigencia de la ficha salario, los flujos de traslado para el acceso y la provisión de bienes y servicios en los pueblos y a través del contacto permanente de vendedores ambulantes superaba con mucho la obsesión de control o el anhelo de control que buscaban imponer los administradores y dueños de oficinas. En este sentido, una información colateral que arroja la investigación que se prospecta en esta publicación es cómo en realidad la ficha circula como una moneda corriente en el desierto y la ficha es intercambiada aunque se le apliquen descuentos para ser poco competitivo su transacción en lugares externos a la oficina la verdad es que la documentación nos está demostrando que las fichas salario circulan como moneda corriente. Uno de los aspectos interesantes que evidentemente el grupo de discusión en el cual se inserta mi investigación y que dialoga y conversa con los demás artículos que están contenidos en el dossier de esta revista y que refleja un equipo de investigación que viene trabajando en diálogo hace algunos años ya es que evidentemente hay que el desierto de Atacama y la actividad minera tienden a generar un laboratorio de observación sumamente interesante sumamente interesante en torno a que la minería y la minería desarrollada dentro del contexto del desierto de Atacama genera una dinámica de relaciones sociales que nos habla de cosas distintas a las que ocurren en el resto del país y ahí uno de los factores que ha surgido como tensionante o que yo he querido participar aportando dentro de esta discusión colectiva interdisciplinaria por supuesto es que uno de los elementos que nos retiene dentro del registro historiográfico de la construcción del ideario de sociedad chilena es una sobre representación asignada a la dinámica de construcción de relaciones sociales propias del mundo rural tendemos a parecer atrapados en un modelo de relaciones sociales surgido al alero de la estructura de Hacienda cuando reconocemos permanentemente que la sociedad chilena debe su construcción al menos su financiamiento al aporte que la minería ha hecho a la historia de Chile a través de sus distintos ciclos desde la economía de los lavaderos de oro del pasado colonial hasta la economía del cobre hoy día y de lo cual no nos vamos a poder desligar en la medida en que seguimos vinculados hoy seguimos amarrados a ser una economía que dependa de la capacidad de extracción de materias primas por lo tanto poder replantearnos el papel modélico dentro de la configuración del modelo de relaciones sociales dentro de la sociedad chilena a partir de los patrones que surgen de los modelos de explotación minero y la gracia o el componente más atractivo dentro de esta reflexión es que fundamentalmente si algo surge si algo emerge de este patrón rural es más bien la dinámica que veníamos cuestionando es la pervivencia de una dinámica que tiende al encierro tiende al enclaustramiento tiende a la reproducción más que a la generación de factores nuevos tiende a ser reiterativa igual que el ciclo rural tiende a tener un factor atávico mucho más presente o incluso podríamos plantearlo como un lastre conservador dentro de la dinámica de las relaciones sociales frente a un registro que tiende a emanar de la experiencia minera donde su capacidad de incorporación de elementos nuevos y el procesamiento de elementos nuevos es de un dinamismo sorprendente la propia actividad minera como sus ciclos sus flujos la interconexión comercial que a partir de ella se establece y la riqueza de relaciones sociales que ello genera nos habla de una sociedad que es mucho más abierta al cambio que es mucho más dinámica en la capacidad de creación y de reelaboración de diagnóstico de su propia situación que una sociedad propiamente rural y esa la hemos negado o hemos tendido como sociedad chilena hemos tendido a darle un subregistro porque como que se nos volviera incómoda como que nos aportara una realidad que no queremos que no queremos procesar en su significación o en su real aporte dentro de la construcción de lo que somos como chilenos